Hola, buenos días. Ya empezamos la mañana con cielo despejado y así se queda toda esta jornada. Lo único que va a cambiar es la temperatura que estará en aumento y que para hoy por la tarde estará alcanzando 24 grados. 18 al final de este día, el viento se mantiene en calma, no hay lluvia y esas condiciones tan favorables. Se repiten para mañana miércoles cuando la temperatura marque de 14 a 28 grados bajo cielo soleado. Las condiciones así de tarde cálida, aunque estará llegando a los 30, se repiten para el jueves. Y el próximo viernes no descartamos que empiece a cambiar la velocidad del viento y a consecuencia de esto, esperamos que la temperatura no incremente en este día a más de 26 grados. Va a continuar en valores muy agradables y así al fin de semana prepárese porque se va a mantener el cielo despejado. Las temperaturas entre los 14 y los 12 grados y la máxima, alcanzando de los 22 a los 23. Esta semana no hay lluvias, pero sí habrá algunas variables en las temperaturas, sobre todo durante el próximo fin de semana. Y el tiempo se va a repetir de forma similar para Monclova, en donde las temperaturas para hoy empiezan a marcar y dejar un ambiente templado. 15 grados fresco, pero de forma muy ligera, la temperatura más alta llegando a los 24 grados y el cielo despejado todavía para esta tarde. Se queda así por la noche, cerramos la jornada con 18 grados y en el transcurso de la semana, miércoles y jueves con cielo soleado máximo de 28 a 30 grados. Siguientes dos tardes aseguran que serán calurosas, aunque no demasiado agradable el tiempo para esos dos días. El viernes, con este cambio en la velocidad del viento, que anticipaba también para Saltillo y que se espera así cuando comience el fin de semana. Después de eso, viene una reducción ligera en las temperaturas. Sí va a ser marcado en el caso de Monclova, porque recordar que durante el verano, pues serán temperaturas de 40 grados días antes, estaremos cerca de los 30. Y luego este incremento a no más de 22 o 23 grados, sí hará sentir un cambio también hacia las horas de la tarde, a pesar de que hasta este momento no tengamos presencia de lluvia. Ni en la capital, ni en la región centro, ya no hay lluvia en la parte norte. Ayer anunciábamos presencia de precipitaciones en Ciudad Acuña, en Piedras Negras. Hoy no tenemos este pronóstico, sale el sol y la temperatura incrementa, pero a paso lento. La máxima alcanzando 25, 26 grados, tanto para Ciudad Acuña como para Piedras Negras, Sabinas, Fronteras, sin lluvia en la laguna, despejado. 15 grados temprano, 10 para Arteaga, lo mismo en Parras de la Fuente, se mantiene despejado y la temperatura estará avanzando solo a los 23 grados. Este es por lo pronto el reporte del tiempo, regreso con más noticias más adelante. Buenas tardes.